Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues ya les traigo la reseña de esta crema que es gel crema, gel crema facial hidratante de rosas de la nueva, un lanzamiento chicas, una nueva línea rosas, no es rosa mosqueta, es rosas chicas. Y les comento chicas que pues no, no me gustó la crema, no me gustó el, ya les subí, ya les subí la reseñita del primer chicas, del primer, ya les subí también, entonces este, sí, de esta línea chicas solamente me gustó el agua micelar, nada más. Vamos a leer aquí, dice ingredientes, agua, glicerina, gliceril, estereato, PEG100, estereato, petileno, glicol, rosa, centifolia, flor de rosa, centifolia, extracto de flor de rosa, centifolia, sodio, ácido láctico, sacarina, urea, sorbitol, cloridio, alantoína, acrilato, C10, 30, aquil, acrilato, copolímero, sorbitan, sesquiolatos, trietanolamina, tocoperil, acetato, fenoxetanol, etilex y glicerín y fragancia. Rojo número 40 y naranja número 4, hecho en México, del baúl de la abuela, rosas, gel crema facial hidratante. Gel crema facial enriquecida con extracto de rosas y urea, que ayuda a revitalizar y recuperar el brillo natural de la piel, manteniendo la terza e hidratada. Su textura en gel crema ligera y de rápida absorción, que no reseca la piel, ideal para mejorar la apariencia del rostro, con un efecto de piel radiante. Modo de uso, aplique diariamente por las mañanas y por las noches sobre el rostro limpio y seco, con movimientos suaves y ascendentes, hasta que se absorba. Para mejores resultados, complemente la rutina de belleza con la línea completa de Fuller, del baúl de la abuela, rosas. Dermatológicamente probado. Chicas, tuve que parar. Ok, ajá, sí, sí, este, fue, o sea, utilizando la de rosa mosqueta, inmediatamente empecé a utilizar esta, chicas. Fue así de inmediato y normalmente yo me espero unos días para que deje de actuar la anterior o la ocasión sí fue rápido, pero la verdad es que no. Desde el momento que yo lo empecé a aplicar, chicas, es muy incómoda, se siente muy pesada. Se ve, huele muy rico porque huele a rosas, a rosas, no a rosa mosqueta, huele a un ramo de rosas frescas, así. Y, este, se siente muy suave cuando tú estás aplicando en el rostro, se siente suavecito, sí se siente suave, pero es muy incómoda, es muy pesada. La sentí muy pesada, chicas, ya saben que a mí eso no me gusta. Otra cosa, pues muchísima grasa, muchísima grasa, desde el momento que la estoy aplicando, mi rostro se veía súper graso, no se veía, como dice ahí, revitalizante, no un rostro, como dice aquí, como dice, radiante, no. Más bien se veía brilloso de grasa, entonces me gustó, no me gustó la sensación que deja en mi rostro, no me gustó cómo se ve, se ve grasa, y no me gustó que empezaron a brotar, pero desesperadamente los barros, chicas, muchísimo. Mi piel nunca se vio linda, nunca la vi linda, nunca sentí una hidratación profunda, sentía mi rostro seco, y eso que mi rostro, pues es graso, chicas, y aún así, a pesar de que es que es extraño, o se hagan de cuenta, saben cómo, para que me entiendan mejor, siento que esa grasa, porque no es hidratación, más bien era grasa, esa grasa era una película, una película sobre mi rostro, pero no era profundo, porque no era profundo, porque por dentro yo sentía mi rostro tieso, seco, tal cual una mascarilla, o sea, como una mascarilla peel off, así, chicas, esa sensación, y por fuera verse esto brilloso de grasa, súper fea, chicas, súper, súper feo, 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 la verdad es que, miren, no es la primera vez que me sucede, yo ya lo he comprobado con otra crema, la de Royal Jelly, el jalea real, de Fuller también, chicas, lo mismo, o sea, era mucha grasa, chicas, era demasiado aceite, ese sí era extremo, o sea, ese sí lo sentía profundo, y brotaban barros, brotaban barros, pero desesperadamente, chicas, y entonces no es la primera vez que una crema de Fuller me brotan barros, porque tenemos entendido, chicas, aquí en mi canal siempre les he dicho que las de Arabella son las que me producen tanto acné, pero no, en esta ocasión ya van dos cremas de Fuller que me provocan eso, chicas, y esta pues es otra, otra más, no me gustó, definitivamente no, me sigo quedando con la de vitamina A, que ya, chicas, con esta, ahora continúo la de concha nácar, que por cierto me encantó, guau, eh, muy buena, pero me temo, bueno, espero que no, chicas, esta, dejé descansar una semana de usar esta, para empezar con la de concha nácar, para que mi rostro se limpiara, y sí, sí, como que bajó un poquito eso, la intensidad de barros era increíble, paró, paró, paró de brotar, entonces empecé ahora con la de concha nácar, chicas, esa voy a continuar, mis niñas, y hasta ahí le paro, así vengan lanzamientos, así venga lo que venga, no voy a pedir más productos para el rostro, chicas, porque ya tengo suficientes, y ya sé con cuál me voy a quedar, que es la de vitamina A, con esa me quedo, ya no voy a comprar más cremas para el rostro, ya no, ya está ahí, ni primer, lo mismo con esto, o sea, ni primer, ni fijadores, ya tengo suficientes, hasta ahí le paro, hasta que se me terminen estos, pero ya no vuelvo a comprar, así sean lanzamientos, chicas, así es que de una vez les aviso, para por si alguna decía, ah, yo quería pedirte eso, pues no, mis niñas, no voy a estar pidiendo más, ni cremas, ni primer, ni fijadores, ok, mis días, pues bueno, chicas, díganme ustedes en los comentarios si a ustedes les encantó, porque la verdad, o sea, somos pieles muy distintas, súper, súper distintas, todas, todas, incluso siendo grasas las mismas pieles, algo tiene que diferenciar, no todas somos iguales, así es que, chicas, les voy a hacer el video de todo, platicándoles de toda la línea, chicas, la coleccioncita completita, que es este, y el agua micelar, porque este les di primeras impresiones, chicas, les di primeras impresiones, pero ya siento que ya tengo un resultado, así es que ahí sí les haré la reseña muy bien completita, y con ingredientes, información y todo eso, sí, mis niñas, nos vemos en ese videíto, bye.